Ya él se quedó en Hexatlón pero pierde su dignidad, aún así Jan Lobo sí merecía salir, Josué también se prestó a todo este circo y la producción sigue haciéndolo bastante, pero bastante mal. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien y una disculpa, de antemano debo ofrecerles una disculpa ahorita que voy a empezar a hablar porque yo sé que seguramente muchos se me van a enojar, muchos se me van a indignar y muchos me van a decir hasta de lo que me voy a morir, pero la verdad es que debo de comentarlo, se me hace bastante indignante lo que acaba de ocurrir en Hexatlón, se me hace realmente algo vergonzoso, voy a decirlo de esta manera y la verdad lo tengo que repetir una y otra vez, máxima admiración, mi máximo respeto y qué orgullo cuando ya él representaba a enclavados a México, su pasado que tiene atrás es magnífico, pero en Hexatlón vamos a hablar únicamente de lo que está ocurriendo en Hexatlón, hay que saber separar las cosas y espero se entienda mi comentario antes de que empiecen por ahí a sacarlo de contexto y atacarme, porque yo sé que hay gente que lo va a hacer, pero la verdad a mí se me hace bastante indignante, se me hace una vergüenza lo que acaba de hacer ya él, y es que antes de que se me empiecen a ofender o enojar nuevamente, también hay que decirlo, Jan Lobo sí merecía salir, el hecho de que no puedas ganar por ti mismo, pues simplemente ya te pone bastante mal en Hexatlón, pero aún así estamos hablando o vamos a hablar exclusivamente de lo que pasó con ya él, ahorita tocamos el tema, también lo vamos a hacer, por ahí mando hasta cuatrapeando, pero ahorita al final tocamos el tema de lo de Jan, porque también merecía salir, no hay de otra, las cosas fueron claras, y lo de Josué y todo se vi en un video bueno, así es que quédate, pues amigos lo vimos, este tema de ya él pidiendo que le den una victoria, pidiendo que lo dejen ganar prácticamente, ándale ayúdame, sabes que soy una buena persona, échame la mano, ablandate por favor, o sea de verdad amigos, a mí se me hace indignante, hay maneras de salir o de ganar, creo que ya él es una de estas ocasiones en las que si tenía que ir, se iba a ir, y si no se podía quedar, se tenía que haber ahorrado todo este show, porque si salía iba a salir con la frente en alto, iba a decir di lo mejor de mí, es un atleta de alto rendimiento, cuánto tiempo estuvo en competencias internacionales, o sea de verdad eso es lo que se me hace bastante fuera de lugar, no entiendo para qué quieres quedarte ya él, de verdad o sea para qué quieres continuar en Hexatlón con este tipo de actitudes, entonces cada vez vas a ir pidiéndole, y esto obviamente trae a mi mente en aquella situación que hubo ya con los azules, donde el propio Fogel dijo que ya él le había pedido una vida, y Pato dijo a mí también, y el hecho de que también Andrés en su momento dijo ay yo también le he echado la mano, a ver a ver, en serio de verdad, en ese momento hubo muchísima gente que vino aquí y se me indignó, ay tú cómo hablas, cómo te atreves a hablar de algo que ni siquiera hay pruebas, dónde están las pruebas, pues aquí están, cuando el río suena es porque agua lleva, lo debo decir, y aquí están, después de días, semanas tal vez, aquí está la situación, se vuelva a ser presente, y también la producción, aquí es donde entra esta situación de, ay la producción hasta la subtituló, pues claro, o sea le dan a la producción oro molido, porque esto a final de cuentas es un trabajo, que bien pudieron haberlo quitado en edición, se entrega a un producto final que es el episodio como tal, y ahora lo vemos aquí con subtítulos y demás, o sea es obvio que eso iba a pasar, también yo no entiendo cómo ya él, si en algún momento hay gente que se ofende de, ay lo hizo a propósito la producción, ¿qué esperabas? o sea vas a un reality show donde estás completamente rodeado de cámaras y les das todavía contenido polémico de que les gusta, o sea la verdad creo que ahí también bastante mal, bastante desafortunado, y a mí sí se me hace vergonzoso el hecho de que ya él se ponga en esa actitud de decir, échame la mano, pues es que no sé qué, y lo peor también Josué, ¿no? Josué en este asunto donde reconoció, ya te ayudé a la otra, le dijo, no, ya no se puede, ya te ayudé a la otra, un Josué que creo yo trató de mediar las cosas, o sea un Josué que él está confesando en el avance, que también le echó la mano allá al lobo, o sea que les dio una y una carrera, ¿no? la verdad es que creo que Josué también prestando ese tipo de cosas, pues evidentemente tratan de entenderlo, son sus compañeros, él puede darse hasta ese lujo, ¿no? yo creo que Josué es alguien que aparte de ser, me está sorprendiendo su rendimiento, se me hace muy inteligente, se me hace alguien que analiza perfectamente la situación, se dio cuenta que tenía ganado esto, ¿no? desde que la segunda carrera quizás de Josué, él se dio cuenta que esto iba a ser totalmente ganable para el lado de él, y pues trató de mediar las cosas, trató de estar de un lado y del otro, pero el hecho de que le diga, ya te regalé la otra, pues o sea habla de también Josué que se presta a este tipo de cosas, haciendo un Josué que a mí se me hace uno de los mejores atletas en esta temporada de Hexatlón, para mí de los mejores de los rojos, y creo que el que se presta a esto sí le quita muchos puntos, ¿no? a final de cuentas, para mí la actitud más triste, más vergonzosa que he visto en Hexatlón, es ahorita donde Josué le está, perdón, Yael le dice que le dejen ganar, ¿no? y todavía, aún así, por si fuera poco, ¿no? vemos a un Yael indignado en el avance del siguiente episodio, no, yo nunca planeé esto, el hecho de que haya hecho esas, no, te recuerdo que vengo desde abajo, o sea, de verdad, creo que Yael lo que debería tener es tantita vergüenza, ¿no? creo que yo debería de verlo de esa actitud, o sea, imagínate, te acabas de exhibir tú solo en televisión nacional, perdón, y de mala forma, ¿no? de mala manera, porque esto habla pésimo, o sea, pésimo, pésimo, yo creo que esto no representa para nada a los demás atletas que han sido olímpicos, y que tienen los valores y el espíritu de competitividad, perdón, lo deben de tener siempre presente, ¿no? y el hecho de que ellos vean ahora estas actitudes de Yael, si es que alguien lo llega a ver, o sea, de verdad, sepa Dios a quien llega a todo esto, pero la verdad a mí se me hace bastante indignante, lo vuelvo a repetir, creo que esta era la ocasión en la que Yael tenía que haber jugado limpio, ganase o perdiera, iba a salir con la cabeza en alto, como lo hizo Jan Lobo, ¿no? como lo hizo Jan Lobo, que también en el avance se habla de que la propia Valeria dice que también Jan le pidió que lo ayudara a Josué, o sea, de verdad, no lo pasaron en televisión, si lo pasan, si lo llegan a tocar en algún momento, con gusto hablo de eso, simplemente estamos hablando de lo que nos entregan como tal, y así son las cosas, esto pasó, y vámonos al tema de Jan Lobo, porque Jan Lobo también es alguien que merecía salir, sí, la verdad es que Jan Lobo merecía salir completamente, cuando no puedes ganarle a alguien como Yael, y lo digo nuevamente, respeto toda la trayectoria que ha tenido Yael, pero en Exatlón ha sido un rendimiento muy bajo, y si tú no puedes ganarle a alguien como Yael, simplemente no te puedes quedar, o sea, de verdad, es bien difícil que puedas seguir en competencia cuando ni a Yael, que para mí, en el papel llegaba como el más débil del equipo rojo, y ya no puedes superarlo, creo que es el punto débil, el talón de Aquiles de Jan lo hemos visto una y otra vez, que es la puntería, y ahora el mismo, pues inclusive se lo dijo a Roberta, creo que la despedida también nos da muy triste, una despedida que fue bastante emotiva, gente que dirá, está de más, hay bien fingido, hay bien actuado, pero nos están entregando algo, y somos fanáticos de Exatlón, yo creo que toda la gente que llega aquí, a ver este tipo de videos, que por cierto son muchísimos, les agradezco enormemente, pues nos gusta Exatlón, nos apasionamos, hay gente que me dice, eres bien intenso, cuando hablas, cálmate, es un programa, señores, señoras, nos apasionamos, aquí nos gusta hablar de esto, por eso es que estamos aquí, gracias nuevamente por su apoyo, pero el tema que vemos, una despedida bastante triste, pero Jan, siendo bastante sinceros, y muy realistas, merecía salir hoy, si merecía salir, merecía irse de la competencia, porque cuando no puedes ganar, que está tu futuro, en tus propias manos, y aunque digan, se le regaló una y otra, o sea de verdad, lo peor de todo, o sea lo peor de todo, es que en ese punto, en el que ya él, le pide a Josué, que se deje ganar, que le dé chance, que se ablande, que él sabe, que piense, que sepa, perdón, que es una buena persona, y demás, o sea termina perdiéndolo, de verdad una disculpa, me da risa sarcástica, porque digo o sea, haces tanto show, te exhibes, para que ni siquiera ocurra, lo que tú querías, o sea debe de ser lamentable, a final de cuentas, creo que hoy vimos, una situación bastante indignante, para el exatlón en general, sus mejores momentos, con máximo respeto lo digo, el tema de ya él, ya el lobo merecía salir, Josué debería de, pensar bien lo que hace, porque él mismo confiesa, que le dio las victorias, a sus compañeros, tanto a ya él, como a ya el lobo, al menos así, lo dice tal cual, él mismo en el avance, y creo que no debería, de haberse prestado, a este tipo de shows, cuando el propio ya él, estaba hablando, creo que era el momento, de decirle ya ya ya, sabes que vamos a jugar bien, vamos a competir leal, ya se buscó ayudar, también Josué en el momento, se lo negó a ya él, por esta que no le ayudé, a ya el lobo, pero pues después, se está diciendo que sí, o sea, de qué se trata, la producción obviamente, creo que a ella le favorece, completamente todo esto, el tema de que subtitulen o no, pues lo vuelvo a repetir, o sea si sabes, que este tipo de cosas, son de las que se habla, quieren que las editen, de verdad quieren que las quiten, para qué, para que después se sepa, en unas filtraciones o algo, y de otra vez busquen, ay no es que esto y el otro, hay evidencia, ahí está, es sólida, pasó esto, así son las cosas, ya el lobo eliminado, merecía salir, sí, sentí feo por Roberta, también, la verdad es que me partió el corazón, ver a Bob, y cómo se queda, bastante solita, llorando, cuando en su equipo también, la han atacado, en un par de ocasiones, o sea es triste la salida, pero creo que fue justa, y más triste aún, es la situación, la actitud, que tiene ya él, que ya en otras ocasiones, para mí ha demostrado, que es el que menos aporta, al equipo rojo, porque en cualquier momento, va a tener que volver a salir, ahorita con el parón, de que no va a haber, no va a haber eliminación, perdón por navidad y demás, pues se viene ahí, complicadona la cosa, porque va a seguir estando, pero creo que el equipo rojo, pierde más con la salida de Yank, que con Yael, o tú qué opinas, quizás esté loco, y esto ya no tiene sentido, déjamelo aquí abajo, en la cajita de comentarios, ya sabes que yo soy Mouser, Proyecto TV, y te vemos adelante, claro si arriba nos lo permite, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!